300 familias que habitan en la urbanización Nando Marín, al sur de Valledupar, serán beneficiadas con subsidios para mejoras locativas de sus apartamentos. Ya estas personas recibieron un subsidio, pero el gobierno nacional a través del DPS quiere incentivar para la superación de la pobreza extrema en mejorar las condiciones de habitabilidad de esas familias que recibieron el subsidio y no le han hecho nada a sus casas. Hay un proyecto piloto para 300 familias con una inversión de 1.500 millones para mejorar la parte de alcoba, de baños, la parte social de esta familia. Ahí estamos generando que el municipio de Valledupar está cumpliendo en vivienda. Con las metas estamos lográndolo y hoy inicialmente motivamos a la comunidad del municipio de Valledupar a que se acerquen a Fonbisocial a recibir la información debida para que puedan adquirir a través de titulación, puedan titular porque ese es un subsidio, a través de las viviendas saber cómo podemos acceder a una vivienda digna. Es decir que los propietarios de la urbanización Nando Marín van a recibir un subsidio para adecuación de sus viviendas. ¿De cuánto sería este subsidio y cuántas familias, me recuerda, son las beneficiadas? Es un proyecto piloto que nos trae la buena noticia a nivel nacional, el DPS. El subsidio oscila entre 4 millones por familia y son alrededor de la cobertura de 300 familias que van a recibir este subsidio. Estamos hablando de 1.400 y multiplicamos, ¿no? El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.